Por eso antes de irte me lo explicaste Que tú tienes novio y que pecas Auspicia MB Uniformes ¿Dónde estamos? En la cocina de día a día, pero qué movilienta Ah, nunca menos, y por suerte que no me veo las patitas Mirá que no es viernes todavía Para mí ya es casi viernes Quiero que lo sé Él quiere llegar al viernes como sea Estas fechas así me hacen que sea como viernes Si está todo diciembre Bueno Marito Marama Escuchame una cosita ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es la receta de hoy para la gente que recién se engancha? Una torta napolitana ¿Napolitana con las nanas? Me muero Sí, y con masa integral Mirá vos Mirá, acá abajo está Qué exótica que sos vos La harinita integral Y voy a empezar por la masa ¿Te parece? Amasala Puse dos tazas de harina Cuatro ceros Una de harina integral Ajá La sal Y voy a poner pimienta Molida así como un poco grande Quiero que lo sepan Así coloqué Y a eso Tengo que agarrar una taza Lorena Y Porque no tengo ninguna taza acá Y las tengo de este lado Loco por volverte a ver Qué rica esta receta Me gusta La harina no me gusta mucho Pero No Pero justo cuando doy un bocado Se sale sola Sí Además tenés que comer todo Se sale sola Mirá Agua tibia Calentita Calentita Bueno ¿Tibia o calentita? Para un poquito Calentita 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 No me marines que yo Viste A mí me cuesta esto Y el aceite Y acá Toco 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 Todo adentro Y Acá Todo junto En el mismo Bowl Bowl Y Amasás Así A toda velocidad Por acá Mirá Acá estoy Y Lorena Sí marito padrón Yo ya tengo la masa pronta Sí mi vida ¿Viste? ¿Qué necesitas tú de mí? Yo de vos ¿Qué me siento tantas cosas? ¿Te ayude o no? No Que me cuentes mensajes Por ejemplo Pero por favor Ayer con el apagón No vi si Marito Me mandó saludos Me encanta el programa Saludos de Lorena Desallago Ay Lorena Te mando besos hoy Entonces por las dudas Besos Sí mucha gente no nos vio ayer Nosotros tampoco nos vimos Porque se nos apagó todo Pero bueno Estábamos acá igual Salimos igual Sí obvio Para el mundo Para el mundo Bueno tengo más obviamente A ver en serio Genios La alegría de todas las mañanas Besos de Mari De las piedras Ay Mari besos Besos a la gente De las piedras Besos para todos Tengo un mensaje Que está preocupado Por Fito Una señora ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Porque dice que está Está flaquito Fito No señora Dice que está más flaquito Que está preocupada Que le está pasando No señora ¿Estás más flaco? ¿Qué te está pasando? Mario no se pareció Muchos días Por los días que yo no estuve Dice que la decasó Por los días que Marito no estuvo No pudo comer bien Bien y bueno Siempre lo fuiste Antes más Antes era más flaquito Ahora más gordito Así que no se preocupen Ahora está bien Está rellenito Está recuperado Sí por suerte ¿Te voy a mostrar la barriga? Salgan Salgan No le pongan de costado Cuidado Sí tiene barriguita ahora Antes de ir a plano Ahora tiene un vientrecito Mirá Lorena La masita Y me falta Y voy a hacer La Ven que lo corto Más grande La parte de abajo Que es esta No lo corto al medio Porque la tarta La torta Al llevar los bordes Y todo lo que tengo que levantar Uso una parte más Grande Para abajo Para que entiendan Y aprendan ¿Viste? Lorena Quiero otro mensaje Por favor Ay pero ¿Cómo no? Tengo otro mensaje Que dice Hola Acá estoy esperando El arbolito Que me gané ayer ¿En serio? ¡Qué bueno! Mariana de Mina Mariana de Mina Que ganó un arbolito Qué bueno Mariana Qué bueno Mariana Ojalá que te llegue y después mandarnos una fotito ahí con el arbolito Sí porque salieron todos hoy Sí Así que va a llegar Va a llegar Ya estaría llegando Va a llegar Faltan los que Qué lindo que regalen un arbolito Hoy era la última vez ¿No? La última oportunidad Ah Hoy era la última oportunidad Para algunos departamentos Sí Así que Que todavía no estaba hecho el sorteo 6-6-5-5 Navidad Más tu nombre Más el departamento Parecemos loritos Ya me Ya 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 No Mande mensaje No llame No llame que no lo van a entender Mirá Lorena Qué divina masa Como siempre Marito ¿Viste qué fácil que es? Y no es de alcahueta Es la verdad verdadera De todas las verdades mundiales del mundo Y además Sabés lo que le estás poniendo No Estás consumiendo conservantes Muy bien Marito Muy bien Y yo ya ¿Yo ya? Tiene un toquecito así de harina Y Lo doblo en cuatro Retiro esto Hacia pollo Acá Mirá Así Se me cayó la cucaracha No sé Acá Ahí la vi Bueno cuando quieras ¿Qué? Tengo noticias ¿En serio? Seguimos con el caso de Pampita Ay ¿Qué le pasó ahora? Que le voy a contar a la gente Que capaz que ayer Si no nos vio justo con el apagón Viste que Duró bastante tiempo ¿No? El apagón No Yo llegué a mi casa Y no tenía luz Bueno viste por eso ¿A qué hora llegaste? ¿A qué hora llegaste? La auto es una de su hija ¿A qué hora llegaste? Más o menos a las 12 A las 12 y algo Bueno Pampita descubrió A su marido Que no estaban separados Supuestamente según ella ¿No? Estaban en una reconciliación Estaban intentando Volver Estaban intentando recuperar la relación Bueno lo encontró Con la China Suárez En su motorhome Que están grabando una película Que se llama El hilo rojo Y alguien le dio el dato Y ella fue La China Suárez Estaba de hilo rojo No No Si se llama la película Ah es cierto la película Que están rodando Es verdad Está rodando la película Ellos estaban rodando también De otra manera De otra forma Bueno los encontró Y ¿Qué pasa? De todo pasa Porque él dice Que ya estaban separados Como que no lo moleste Viste Y ella dice No estábamos separados Y puso unas fotos De su cámara De la casa ¿Tiene cámaras en la casa? Pampita Sí claro Pampita Y publicó Fotos Que está con él La semana pasada Muy acaramelada Que ahí vemos Una de ellas Ahí está Con la fecha Del 8 del 12 Está al revés Dice ella Primero está el mes Después está el día Y ahí están La publicación De su Twitter Dice Yo no miento Furiosa 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 Y no es para menos Que te pase Si todavía te dicen Que sos mentirosa Que ya estaban separados Pobrecita Bueno Hay un escándalo Que ni te digo Con todo esto Me imagino Y obviamente Los medios argentinos Están chochos De la vida Justo a fin de año El escándalo más grande Justo a fin de año A ellos les encanta Ya estaban inventando cosas Bueno Ahora no tienen que inventar nada Hay un escándalo Que ni te cuento A ellos les encanta Bueno Aparte Además Hasta arroba En el Twitter A la China Suárez Directamente Le pone Arruinaste Esta familia Y pone las fotos De la familia Y las cámaras De seguridad También de la casa Y hay muchas más cosas Pero yo no puedo Ella no tiene pasto No puedo Tengo que estar Como un programa Teno hablando de esto La China es Bueno La China la están matando En todos lados En todos lados A ella no le importa Nada igual No, no Porque ya le ha pasado Nada le interesa Y evidentemente No le estaría importando mucho Pero En los medios Como en Instagram Le dicen de todo Pobre ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál me gusta más? En realidad De rostro De rostro Me gusta La China Suárez La China De cuerpo no Está llena de celulitis Llena de celulitis Quiero que lo sepan Porque la bienpuntada El año pasado Está llena Llena de celulitis Bueno, capaz que Fue el año pasado Ahora ya está Es como la playa Positos Las piernas Bueno, pero ¿Quién no tiene celulitis? Sí, pero no Es una niña Sí, es muy joven Una niña No creo que tiene 23 tendrá 23 Bueno Y Y nada Y la actitud Me gusta más Pampita también La actitud De Pampita me gusta No No Porque Se dice que Le pisuró dos costillas ¿Pampita? Sí Bien hecho Y a ella No estoy de acuerdo Con la violencia Pero bueno Que la La quiso ahorcar También Por eso se preguntaba ¿Pampita la quiso ahorcar? Ah, por Dios Por eso que te preguntaba Esa es la actitud Que te gusta de Pampita Yo voy como con la China Suárez A besar a Anita Llegaron los tomates Porque me trajo los tomates Ay, Anita Déjame besar Bravo ¿Cómo te quiero? Ay, me trajo los tomates Hasta lavados Ana es como pocas a la vida Muy bien, Anita Y Blanquita Fue Blanquita Blanquita Muy bien Sí, porque Ana No te lava nada Quiero que lo sepan Igual te quiero Ana como pocas Años lavó Años lavó lechuga Tomate Todo Tomate Tomate Contra la punta de acá Me de acuerdo Clarito Eso es tan adorada Ana En cualquier momento Te voy a ir a besar de nuevo Mirá Puse acá A ver ¿En qué estamos, Marito? Ya ni sé Puse jamón Queso de sándwich Ahora pongo Queso de sándwich 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 Mirá Por acá Lorena Contame algún mensajecito Ay, ay Sí, sí Sí, sí Mirá Que hoy Gali decía Que lo dijimos ayer Pero claro Con el apagón Capaz que No No nos escuchó nadie Que yo ya Ayer les dije Que Moria estaba presa Ah, Moria estaba presa Sí En Paraguay Porque fue a Paraguay Porque si no No puede viajar a Estados Unidos Entonces por eso Fue a Paraguay De nuevo Porque si no No la dejan entrar A Estados Unidos Bueno Por eso es que fue Por eso mismo Es que Pampita Está de jurado En el bailando Claro Todas unas semanas O sea Que ayer Después de todo esto Estuvo Estuvo En el bailando Estuvo En el bailando Y no faltó Muy valiente Varias preguntas Le hicieron Sí, muy valiente De su parte De su parte También No No les importa Nada Lorena Igual Estuvo buenísimo Porque la quisieron Hacer llorar Le ponían el pianito Para que llorara No lloró Siempre está con esa sonrisa Que la tiene como Incrustada Así en su rostro La que lloró Fue solita Es verdad Solita lloró Ella no tenía nada que ver Pero ella lloró Es solidaria Es solita solidaria Bueno ¿Te cuento mensajes? Ay por favor Lorena Te lo pido Dale Yo mientras voy dejando Ahí la torta Marito Porque mirá Ya la van viendo Cómo va quedando Un saludo Para Rivera De parte de Josela Y Miss Mechis Besos Los queremos Besos a Josela Y los Mechis Y los Mechis De Rivera De Rivera De donde es el director técnico De Peñarol Ahí está Sí, por eso habla así Tan raro Muy exótico Ah, tengo mensaje Estaba así Porque estaba larguito Y yo tengo que chequear Antes, viste Porque hay gente Te digo Que me quiere hacer caer En unos chistes Qué alerta Buen día Marito Padrón Y Lorena Molina Mi nombre es Juan Soy de Paso de los Toros Los miro cuando Me prestan la televisión Dice ¿Cómo cuando le prestan? Pobre ¡Santo! Alguien no lo deja ver La televisión Préstela en la tele Por favor ¡Pobre hombre! Soy ayudante de cocina Si necesitan algún Ayudante de cocina Pásenme un SMS O llámeme a mi cel ¿Y de dónde es? Vamos a hacer un casting Para el próximo año De ayudantes de cocina Paso de los Toros Te tiene que venir Desde allá Todos los días Y bueno está Bueno Se vendrá Se vendrá Capaz que se muda Con tal de venir acá A ayudarte A vos Marito Qué bueno estaría Otra ganadora Me manda el mensaje Ay qué bueno De Colonia Que manden después La foto con los arbolitos Obvio Así lo vemos Mirá Puse pimienta Y sal Por ahí ¿Y qué me falta? ¿Qué? Le iba a poner más tomate Pero no Así después Pero mirá que molestaste Y molestaste por los tomates Ahora no le pones Sí le puse Y voy a ponerle aceitunas Ponele por arriba De la masa Así ¿Lo qué? Tomate No Lorena Ay bueno Es una idea Esto va a quedar Delicioso Les va a encantar Les va a parecer riquísimo Lo rompen así Con las manitos Mirá Y ¿Qué me falta esto? Huevos y crema de leche Le voy a colocar Va a quedar Como un manjar Mirá que toma Palasti Que está así como caidito Porque no ha hecho ingestas Estos días Pobre Entonces lo tenemos Como así como caidito Está con falta de alimentación Sí Dice que sí Que se siente así como Como anímico Con poca actitud Pobre Palazzi Pobre Palazzi Me faltan los huevos Que los tengo acá Tres huevitos Uno Dos Tres ¿Viste? Esto queda Lorena Delicioso Me imagino Bajo así Bajo así un poco Los huevitos Y esto que me falta Crema de leche Que tengo acá Cien centímetros cúbicos Perfecto Mezclo Ah pero tiene todo el power Esta torta Que da Que después que la pruebes Me vas a decir Si no te gusta Lorena Ya sé la respuesta Ya sé la respuesta Mirá Ayer estaba riquísimo El pastel ¿Te gustó? Mmm A los compañeros también Porque Sí nos peleábamos todos A ratito no había nada Mirá Pronto ¿Qué me falta? A esto Estirábamos La tapita Exacto Y vos Mientras que yo estiro ¿No querés? ¿No querés? ¿Qué tenés ahí? Tengo algo para mostrarte a ti Y a toda la gente A ver ¿Qué? El calendario solidario 2016 De la Fundación Celeste ¡Ay qué bueno! Toma para vos Y te leo de qué se trata Este año Como compartimos Los valores de amistad Solidaridad Familia Respeto Superación Progreso Compañerismo Y responsabilidad social Invitamos A participar En nuestro calendario Solidario 2016 A animales sin hogar ¡Ay qué bueno! Para promover La adopción De animales Y me encanta la idea A mí también Y acá están Todos ellos Todos los jugadores Y la selección Posando con los perritos Para adoptar Ahí están Mirá Qué lindo Qué buena Qué buena idea Qué buena actitud Los perritos Sí Ahí está Y ahí hay un perro Ahí atrás No lo he visto Qué divino Muy divertida La foto también Mirá ahí Le pusieron una Con una Un chalequito Sí Ahí está Godín La de vos Muy linda Muy buena Muy buena iniciativa Sí Me encanta Que adopten animales Yo tengo muchos perros Maxi adoptó uno De animales sin hogar Sí Una Una perrita ¿No es? Una perrita Sí La gorda Ahí está Me parece muy bien Hay que adoptar Todos esos perritos Necesitan dueños Y ellos están apoyando A la adopción Responsable obviamente Sí, obvio ¿Tenemos más? Qué bueno eso Ahí está Mirá el gatito Porque hay de todo Te cuento Sí, hay hasta caballos Ovejas Sí, caballos Ovejas Cabras De todo Todos animales rescatados De la calle O de dueños Irresponsables Que los tenían En malas condiciones Por Dios Y bueno Y ahí terminamos Qué bueno Lorina Me encanta eso Divino Aplauso Medalla Y besa Y yo Quiero que vos Me cuentes La receta Bueno Así ustedes lo ven Y yo le voy a poner La tapa El huevito Y el azúcar Bueno Cómo no Así que vos Convistad Una politana Para todos Para la masa Necesitan Una taza de harina integral Dos tazas de harina Cuatro cero Cuarta taza de aceite Tres cuartas tazas de agua caliente Una cucharada de polvo de hornear Sal Pimienta Para el rellino Doscientos cincuenta gramos de jamón Doscientos gramos de queso dambo Doscientos gramos de queso de sándwich Cien centímetros cúbicos de crema de leche Tres huevos Una lata de ananá Sal Pimienta Dos dientes de ajo Cien gramos de aceitunas Tomates Y para pintar un huevo Dos cucharadas de azúcar rubia Ay Lorina La leíste Pero perfecto Si Y eso que tú me estabas bailando atrás Bueno Tenía que bailar un poco Mirá La tapo Ay tiene frío Tapa con frío Doblo toda la masita para adentro Los bordes son riquísimos ¿Ves? Ay me encanta Así Bien dobladita Cerradita De esta forma ¿Viste? ¿Y qué me falta? ¿Dónde está el tenedor? ¿Lo tengo acá? No veo nada yo Pincho así Un poco ¿Viste? Y coloco huevo para pintarlo De esta forma Pinto todo Pinto todo Mira Una vez que salgo Te quedó perfecta Y Azúcar rubia Por encima Ahí Ella está pronta Se va al horno Y cuando esté bien doradita Y crocante Y en un ratito así Van a ver Cómo quedó esto Y van a ver la delicia Y ustedes lo tienen que hacer En su casa Y probarlo Y después me cuenta Así que Bárbaro Mario Vamos a la pausa Yo voy a poner esto al horno Porque tenemos muchísimo más Día a día Báilale la con ¡Mama! A veces me pongo celoso Y la verdad No somos nada Estoy deseando hacerlo todo Que estés acompañada Por favor No catalogues Como a todos iguales No todos nos comportamos Igual que los animales A veces de mi tristeza La sonrisa Intercambiamos Ya de entrada Nos costábamos Puede ser que Tal vez Ya lo nuestro No sea solo piel Tal vez me doy cuenta Que quiero ser fiel Al regreso de la pausa Llega el periodista De la gente De Miguel Logueira Y amanecer a tus pies Tal vez Ya lo nuestro No sea solo piel Tal vez me doy cuenta Que quiero ser fiel Las noches de frío Pásalas contigo Y amanecer a tus pies Aunque sea complicado Igual quiero estar a tu lado Pero los tiempos Pero los tiempos Ajo